A ver, negrito al faro Veo un ranchito pobre cerca de aquí Que es de mi patagonia queriendo ser Una sepulenta seca en un rincón Y unos tochitos bajos para la helada Perdido en la meseta de mi país Donde la tierra es piedra y desolación Ahí no llega el político ni hay wifi Poco trabaja un perro si no hay ni oveja Un paisano cansado que no quiere negociar Lo que promete un estado y no ha de dar Queriendo ser, ya no da más Solo se pasa el buñanú Queriendo ser, no hay pa' elegir Tan solo piedra, viento, charqui, resiste Tan solo piedra, viento, charqui, resiste ¡Negrito al faro! Lindo que es el amigo que no se ve Ese que se hace grande con la mirada Tiene un amigo al que no hay que conformar Ese que siempre sabe que sos de fierro No me lo contó nadie Yo estuve así Lleve ropitas lindas para ese amigo Me traje una sonrisa y esta canción Que me lleva tu aroma y cocina en línea Un paisano cansado que no quiere negociar Lo que promete un estado y no ha de dar Queriendo ser, ya no da más Solo se pasa el buñanú Queriendo ser, no hay pa' elegir Tan solo piedra, viento, charqui, resiste Tan solo piedra, viento, charqui, resiste Tan solo piedra, viento, charqui Y resiste Muchas gracias Gracias